Esta es la pelea, Horacio Frascarelli, a la salida de este boliche de Paso del Rey. Mirá, armados, primero se tiraron con de todo, como decía nuestro colega, compañero de Crónica, se tiraron con todo, así, piedrazo, botellazo, y en un momento aparece un chico y una chica armados, lo vamos a ver, pero mirá como se pegan, esto madrugada de ayer. Mirá, esta chica tiene una pistola en la mano. Ahora vamos a darle a terminar, mirá, ahí está, ahí está. Y el chico Miguel Ángel Alcides Martínez, 21 años, muere de un tiro en el pecho, mirá, mirá como se tiran, la violencia. Alcohol. Alcohol, faropa, violencia. Chicos, la locura de la juventud salir armados. Mirá, esta piba, esta piba que está identificada, tiene un arma en la mano, la están viendo. No se lo ve a Miguel en este video porque justo el plano de cámara no da. Pero si vemos cómo fue la pelea. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está el video. Ahí está cuando le tiran a Miguel. Y la verdad que esto pasa todo el tiempo, estamos dando. El otro día en la fiesta gaucha, en Magdalena, en todos lados, salidas de fiestas, muerte. Salen a divertirse y terminan muertos, chicos. Zarpados, todos. Además, no pareciera una chica que sea mayor. Es menor. Es menor. Es menor de edad esa chica. No, pero fíjate también con la soltura, la alivianza que maneja el arma. O sea, es algo parte del juego. Es algo del cotidiano. Claro.